I see the spike Spike here Los matan, los matan I know exactly I know Cuidado que esta mía es maravillosa Ey arriba arriba, ventana lo viste Ese man estaba por B el brimstone Puedes rotarte por ahi Y tienen el spike Ey este el corta el corta el corta Un enemigo remaining Esa la arriba No 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 Bajo 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 Buena que buena Muy buena, muy buena No 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 no